¡Hola, Tradiotubers! ¿Cómo están? Espero que súper, súper bien. En este nuevo video, como ya vieron en el título, les traigo películas que ver en Pascua. Exacto, ya falta muy poquito, es el domingo 9. Sí, el domingo 9. Bueno, va a estar muy poco. Bueno, ponme en los comentarios qué actividades van a hacer por Pascua con sus familiares o con los amigos que quieran. Bueno, comencemos con el video. Número 1. ¡Jo! Esta película es muy buena, de verdad se los recomiendo mucho. Número 2. Número 2. El origen de Los Guardianes. Esta película también es apta para toda tu familia, la puedes ver con niños pequeños, con tus padres, con toda tu familia. Es muy buena la película, de verdad. Número 3. Peter Rabbit 2. A la fuga. Esta película es muy buena. Y la 1, si no me equivoco, está en Netflix. Pero también la pueden buscar en YouTube. Número 4. El perro que salvó la Pascua. Esa película es buenísima, de verdad. La veo todos los años. Y la pueden buscar en YouTube también. Y pues es demasiado buena esa película. Perfecta para esta festividad. Número 5. Dora, una aventura de Pascua. Exacto. Esa es como para niños más pequeños, también. Bueno, si quieren la pueden ver con sus familiares también. Y pues, esas fueron todas las películas que pueden ver en Pascua. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Les mando un besote. Mua. Un abrazo virtual. Los quiero mucho. Y felices Pascuas. Les cuento que ayer, aquí donde soy, bueno, afuera, llovió demasiado. Ahorita está llovinando un poco, pero igual. Y ayer también, aparte de que llovió, les cuento que cayó granizo. Granizo. Sí, granizo. Y lo que cayó en los hielos, eran como de este tamaño. Así de grandes. Felizmente, nadie salió de sus casas. Y pues, hasta aquí el video. Felices Pascuas. Les quedo a todos los familiares y a ustedes también. Cuídense mucho. Y nos vemos en un siguiente video. Bye. Síganme en mis redes sociales, en Instagram y en TikTok. Bye.